RISP Cuando nos hicimos independientes hace tres años y medio no teníamos nada. Todo lo que teníamos era la conexión con la gente, vínculos con los fans. Y así fue también con Norman, Guillermo del Toro, Mats y Nicolas Windenreffen. Puse de modo efectivo mis vínculos en el juego. Hacer eso ayudó a enfatizar en el tema de la conexión. Tratamos la música y al motor del juego de guerrilla utilizando el mismo enfoque. Era un proceso creativo que se enfocó en las conexiones entre los desarrolladores y eso fue algo que luego se convirtió en uno de los temas del juego. Llevo haciendo juegos 30 años y en ese tiempo ha habido muchos juegos donde los jugadores usan sticks para mantener los enemigos a raya. Death Stranding es diferente. Aquí los jugadores utilizan cuerdas para conectarse a la gente, personas que les gustan. En ese sentido, por lo tanto, el concepto global del juego gira en torno a hacer conexiones. Cuando se trata de la historia, en general, el comienzo y el final son los puntos de arranque. Todo, incluyendo el modo de juego y la historia, se unen para pintar un cuadro. Tiene un comienzo, una especie de nudo y un desenlace. El arte de contar historias y diseñar juegos trata de rellenar los huecos entre medias. Todo el tiempo estás utilizando la parte izquierda del cerebro para hacer los cálculos a medida que avanzas hacia la versión final del trabajo. Ese es el patrón que se suele seguir. ¡Sinadio! ¡Action! ¡One... ¡Two... ¡ hazía! ¡V , ¡゛ , ¡seía! ¡Shit! ¡Gracias! Cuando llegó el casting, sabía desde el principio que quería utilizar a Norman Reedus. Habíamos trabajado juntos antes. Teníamos decidido que él iba a ser Sam Bridges, así que pensamos en el personaje con su imagen en mente. Trabajamos con Norman para crear juntos el personaje, incluso durante el rodaje. Los juegos permiten hacer lo que no se puede hacer normalmente. Se puede volar o correr a muchísima velocidad, retorcerse o saltar realmente alto. En ese sentido, los juegos ahora ofrecen una catarsis a los jugadores. Death Stranding, por otra parte, ofrece lo contrario. Es un trabajador normal y corriente. Se tropieza con las piedras, se cae de los acantilados, es arrastrado por fuertes corrientes. Su experiencia es extremadamente real. Hay varias cosas que puede hacer, por supuesto, pero no es un superhéroe. Es tarea de los jugadores descubrir cómo usa las herramientas que Sam tiene a su disposición para convertirlo en héroe. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Creo que es una aproximación diferente a cualquier cosa que hayamos visto en videojuegos hasta ahora. Además de eso, no solo carece de superpoderes, tampoco se gusta demasiado. Pero cuando personas como esta invocan su coraje y llevan sus cuerpos al límite para salvar a la gente, o salvar el mundo, ese es mi tipo favorito de héroes. Las cosas más aterradoras son aquellas que no podemos ver. De modo que pensamos a conciencia cómo reflejar esas cosas invisibles en el juego. El miedo de los humanos siempre tiene que ver con lo desconocido. Las cosas que no entiendes, que no puedes ver, que no puedes experimentar, esas son las cosas que nos asustan. Queríamos hacer que los jugadores sientan ese miedo. Pero a medida que progresan, gradualmente irán entendiendo con lo que están lidiando. Y como resultado, su visión global se expandirá. Ese es nuestro plan para el funcionamiento de la jugabilidad. que no existe la jugabilidad. Había estado en Islandia con anterioridad y me conmovió la experiencia de verdad. Me sentía como si estuviera en un planeta lejano, un planeta recién nacido. Por un lado realmente me sentía como en un futuro cercano, pero también me sentía como en una dimensión completamente distinta. Se sentía como la naturaleza que conocemos en todo su esplendor o como una naturaleza que acababa de ser creada. Intenté tomar esa atmósfera islandesa y hacerla parte de Death Stranding. Como fuese, esa era la visión global. El motor décimo en Jaen que nos pasó a guerrilla fue realmente maravilloso. Pero cuando conocimos por primera vez a la gente de guerrilla, tomamos una decisión. Aunque usamos el motor de guerrilla, no tiene mucho sentido todo ese esfuerzo si no hacemos algo completamente diferente a los juegos que ellos desarrollan. Esa fue una promesa que hicimos. El escenario es Norteamérica en el futuro, décadas después de que algo llamado un Timefall haya acabado con gran parte de ella. Muchos videojuegos y películas abren con una pieza de texto en el que se explica cómo es el año dos mil y pico, que si el mundo es así, estas cosas existen y todo eso. Death Stranding no hace eso. En vez de eso, entender el mundo, es decir, lo que le ha ocurrido, qué año es, etc., es un proceso muy gradual. El mundo se va construyendo a medida que el jugador avanza en el juego, sintiendo esos miedos primarios. Para vosotros, jugadores. ¿Sí? Esto es un proceso muy statutम como yo. ¿Eh? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.